John Starr, señor William Omar Landrón, ¿dónde se encuentra? Estoy en New York ahora mismo. ¿Pero qué usted hace allá? Si tú tenía que estar acá. ¿Y los 120 mil dólares dónde están? Yo no conozco a la compañía que me está contratando. Yo no conozco al promotor. No conozco al secretario de turismo. Ahora tú no conoces a nadie. Yo solamente conozco aquí al señor Juan Toro. Tú no conoces, él no conoce, yo no conozco, tú no conoces, yo no conozco, tú no conoces. Le pagaron 120 mil y él dice que no. Le enseñaron el recibo y él dice que no. Aquí está la transferencia y él dice que no. A don Omar tú le preguntas y él dice que no. Le pagaron 120 mil y él dice que no. Le enseñaron el recibo y él dice que no. Aquí está la transferencia y él dice que no. A don Omar tú le preguntas y él dice que no. Te quedaste con la plata de la junta de carnaval con el dinero de los panas. Y eso es Kamal es la segunda vez que hace eso acá en Panamá. Si yo le hiciera en Puerto Rico no me llama nunca más. Llámame, millón de dolar más. Llámame, millón de dolar más. Como la que le dicen, millón de dolar más. No tengo nada que pedirle ni envidiarle a don Omar. Llámame, millón de dolar más. Llámame, millón de dolar más. Como la que le dicen, millón de dolar más. No tengo nada que pedirle ni envidiarle a don Omar. Le pagaron 120 mil y él dice que no. Le enseñaron el recibo y él dice que no. Aquí está la transferencia y él dice que no. A don Omar tú le preguntas y él te dice que no. Le pagaron 120 mil y él dice que no. Le enseñaron el recibo y él dice que no. Aquí está la transferencia y él dice que no. A don Omar tú le preguntas y él te dice que no. Ahora me llaman todas las páginas. Dice que le de pauta a una p***. Yo estoy viajando más que un astronauta. Están un par de millones dentro de la mochila Gucci. Y si hay problemas como carne y nueve sushi. Tú viniste a hacer un paquete. Dice que con un piquete te pagaron 120 mil para la gente liberte. Después de que te quedé lejos te tomé en office. Elojo pa' Panamá y te vas pa' sala' o derecho a la fila. Llámame millón de dollar más. Llámame millón de dollar más. Como las hía les dice. Millón de dollar más. No tengo nada que pedirle ni envidiarla. Tengo ganorla. Llámame millón de dollar más. Llámame millón de dollar más. Como las hía les dice. Millón de dollar más. No tengo nada que pedirle ni envidiarla. Tengo ganorla. A mí me gusta miguelas. Ella me cuenta en el banco. Con menos sus ojos azules. Cuento mi diamante blanco. Aquí hay masión con piscina y piel de tigre Samuel Un Bugatti, dos Lan Robles, insecurity en la puerta Le pagaron 120 mil y él dice que no Le enseñaron el recibo y él dice que no Aquí está la transferencia y él dice que no A Don Omar tú le preguntas y él te dice que no Le pagaron 120 mil y él dice que no Le enseñaron el recibo y él dice que no Aquí está la transferencia y él dice que no A Don Omar tú le preguntas y él te dice que no Yo no tengo problema con que los artistas de Puerto Rico vengan a Panamá El problema es que vengan a mi país a robar Tú sabes, yo no puedo ir a su país a hacer esa clase de cosas Uno, dos, lo que quieran cobrar, lo cobran Pero ustedes, lo que están haciendo en el evento A mí me van a pagar igual Así que, yo no sé Allá los artistas ganan de Pepe Lebu por ahí Recogiendo lo que a ustedes le dan Yo no voy a ir pa' tu chocho y no me pagan lo mismo Si yo cobran 30 mil, yo cobro 30 mil Si cobran 120 mil, yo cobro 120 mil Tú sabes, ¿no? He grabado con bastantes artistas en Puerto Rico Le doy su respeto Pero tú sabes que lo que es Don Omar, habla claro Aquí está el recibo Aquí está el recibo Baby Money Blink Japanes Cry RISP en Panamá RISP en Puerto Rico ¿Sabes qué es lo que es? Yo, un millón de copias en la piratería Los demás en el semáforo JVN Record César Luque Kevin Da Silva Proyecto Ariel Eka Vente Loco Secuad DJ Candilla Enor La Hermandad Ya tú sabes Black Cross Y pasa a Panamá Soy panamá.net RISP Panamá Panamá Hit Radio Yo, Superlatón Crack Yo, Art Roping Plena 507 Regal.com.pa Zona Urbana Urbano Yo, La Tropa Yo, Chalice Tú eres mi hermano Yo, Coco Vicente Yo, Neo Lo fuimos